El verdón es verdoso con el pecho gris, tiene una mancha amarilla en el borde anterior de las alas. Se posa sobre yuyos altos, pajas bravas, arbustos. Anda solitario o en pareja. Frecuenta pajonales, bañados y orillas de ambientes acuáticos. Busca el alimento en el suelo o entre los pastos. Se alimenta de semillas, insectos, arácnidos, moluscos, anfibios. Tiene un canto fuerte y a veces emite voces muy suaves. El nido tiene forma de taza. La taza emplea fibras vegetales, tallos de yuyos y hojas, internamente fibras finas. Es sostenido entre hojas de pajas bravas, arbustos o yuyos. Pone tres huevos blancos con pintas y manchitas ocres y negras más concentradas en el polo mayor. Pone tres huevos blancos. Pone tres huevos blancos.